Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Pisces, vamos a ver qué te dicen estos maravillosos ángeles por medio del oráculo angelical. Te dicen los ángeles que ha llegado el momento de que esta semana cuides de tu cuerpo, comienza a alimentarte de una mejor manera, haz ejercicio, deja las preocupaciones, las tensiones, las angustias a un lado y aprende a vivir con felicidad, con tranquilidad, para que tu cuerpo comience a sanar inmediatamente y puedas ver esos cambios emocionales para bien en tu vida. En tu prosperidad para esta semana, te dice el tarot. Vienen nuevas oportunidades de negocio, vienen nuevas oportunidades laborales. Tú tienes la fuerza, solamente necesitas nuevamente, necesitas recapitular todo lo que ha venido pasando en tu negocio, en tu trabajo principalmente. Vienen nuevas oportunidades de trabajo, viene una propuesta para que te cambies. En el lugar donde tú estás, ya llegó al punto de que te estresa, ya llegó al punto de que se vuelve algo monótono y te crea un estrés impresionante que está acabando con tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Te están enfermando, te estás enfermando de esos nervios, de esa ansiedad. Entonces, ¿qué te dice el universo? Ten calma, porque a lo largo de esta semana viene un cambio hacia nuevos horizontes, hacia nuevas empresas, vienen nuevas oportunidades laborales que te van a dejar una satisfacción y una tranquilidad porque vas a percibir un poco más de lo que estás percibiendo actualmente. Tú tienes la fuerza, solamente que ya estás cansado, estás cansada. Te dice el universo, no te puedes cansar. Lo único que tienes que hacer es renovar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Cuida tu alimentación, evita comer carnes rojas, evita comer muchos alimentos procesados o cosas que tengan muchas toxinas que hacen que tu cuerpo se canse. Todas esas grasas hacen que tu cuerpo no tenga una fluidez en cuanto al oxígeno y obviamente pues tu cabeza no piensa como debe de ser. Así que empieza a cuidar tu alimentación para que nuevamente esa fuerza llegue a tu vida y esas nuevas ganas de salir adelante empiecen a florecer y a dejar cosas importantes. Tú estás desilusionado, estás defraudado por alguna situación. No te preocupes porque todo lo que te hicieron en su momento les va a llegar ese karma o ese pago a la maldad o al tropiezo que hicieron que tú tuvieras en el área laboral. En tu negocio, de igual manera, esta es una semana para que tú puedas hacer alianzas, para que tú puedas hacer inversiones fuertes, para que aceptes que se integren gente nueva a tu negocio. Eso te va a arredituar económicamente muy bien. No te canses, aquí tú sigues teniendo fuerzas, tú tienes la fuerza para salir adelante. Solamente no te canses, aprende a aplicar el tiempo necesario en tu negocio. Aprende a dar tiempo de calidad más no de cantidad porque eso hace que tu mente, cuerpo y espíritu se cansen y entonces empiezas a descuidar el negocio y la parte económica empieza a irse a pique. Vienes saliendo de una defraudación, vienes saliendo de una mala inversión, de una mala racha y eso te dice el universo, es momento de que empieces a cuidar tu cuerpo, a que te cortes toda esa energía negativa de dolor, de tristeza, de desesperación. Lo que pasó, pasó y hoy tienes una nueva oportunidad para salir adelante. En el amor te dice el universo que la persona con la que tú te encuentras, que llevas muy poco de estar saliendo, es una persona que el universo te está dando la oportunidad de que tomes su mano. Nada más que si te debes de ir con mucho cuidado porque es una mujer muy enérgica, es un hombre con mucha energía poderosa, en la cual si algo no le parece a esta persona, te lo dice de frente. Entonces tú debes de estar bien cimentado para que no te afecte la manera en cómo te habla, en cómo se dirige hacia ti, no lo tomes de manera personal. Su manera de reaccionar hacia diferentes situaciones en su vida. Ok, si te encuentras en un periodo de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, te dicen, te dice el universo que ha llegado el momento de poner un poco más atención en los ingresos. Tú ya estás cansado de estar trabajando, ya te cansaste, ya estás agotado. Toma vacaciones, date el tiempo de tomar vacaciones, de estructurar un plan de trabajo, un plan de gastos, para que ese dinero que tú tienes lo puedas emplear de la mejor manera en tu hogar. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que este es tu mejor momento para que te consientas a ti mismo, a ti misma. Invierte tiempo, dinero y esfuerzo en ti, en una mejor alimentación, en un chequeo general, en comprarte ropa, en consentirte, en mimarte, en apapacharte, en ir a lugares que nunca habías podido ir. Y hoy tienes la posibilidad económica de caminar hacia esos rumbos. Hazlo, no te detengas, para que cuando regreses de esas vacaciones, vengas con toda la energía, con toda la pila, y obviamente con la sanación que le estamos pidiendo hoy en día a tu mente, cuerpo y espíritu. En general, bueno, pues tienes todo para ser feliz, tienes todo para salir adelante, solo depende de ti que realmente quieras lograr las cosas. Estás en el mejor momento de tu vida para que seas consciente de que no debes dejar que ninguna emoción turbe o perturbe tu salud, ¿ok? En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 5, tu día de éxito y prosperidad es el lunes, y el color que te va a ayudar a sanar tu cuerpo, mente y espíritu es el color verde y café en cualquiera de sus tonalidades. El mensaje para esta semana de los cuatro acuerdos de vida te dice, no tomes nada personalmente, sé inmune a las opiniones ajenas, que no te importe lo que digan de ti, eso es lo que te ha enfermado, la opinión ajena, lo que dicen, lo que piensan, te lo crees tanto que eso es lo que te enferma. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño, cuando seas inmune a las opiniones y acciones de los demás, no serás víctima de un sufrimiento inútil. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, te invito a que comentes, compartas y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.